El aprendizaje emocional es el proceso que consiste en desarrollar habilidades de carácter emocional para identificar, entender, controlar y expresar efectivamente las emociones, sobre todo en los niños. La tristeza y el miedo, que todas las demás emociones se desprenden sobre esas cuatro básicas y que los niños, más que puedan poner los planetas en el sistema solar, puedan poner las emociones cada una en su lugar. Es importante tocar este tema porque de repente vemos que hay niños que los sobrepasa el estrés, tienen un impacto conductual, de repente no logran prestar atención, pasan hablando en clase. ¿Y qué pasa con esto? Que tal vez están tratando de no sentir una emoción que ellos califican como emoción desagradable. A veces los padres están peleando en la casa, hay problemas de abandono, violencia intrafamiliar y de repente los maestros no logran identificar qué es lo que pasa con el niño. Simplemente lo amonestan o lo catalogan como un niño no deseable, cuando en realidad se le podría ayudar de otra manera gestionando estas emociones. Hay estudios en Estados Unidos, sobre todo en barrios marginados, que logran ver que a través del manejo de las emociones, el gestionar las emociones adecuadamente desde que son niños, a través de técnicas de respiración y relajación, las conductas prosociales aumentaron en barrios marginales y las conductas antisociales disminuyeron considerablemente. Agregó que hacer en el caso de algunas conductas inadecuadas. Bueno, uno es poner el límite en el momento. El padre debe corregir en el momento, poner un alto. Poner un límite no quiere decir que va a haber un castigo directo. Se pone el límite para que el niño entienda que sobrepasó la barrera de lo permitido en la casa. Se le da tiempo fuera al niño para que él gestione sus emociones, llore si quiere llorar, grita y después se llama al niño para que se hable sobre lo ocurrido y que el niño ponga en contexto si su conducta estuvo acorde a lo que sucedió realmente. Se le llama al niño a que prácticamente empiece a moderar y regularse emocionalmente y a desarrollar la empatía. Cuando vos le decís a un niño, si me gritaste, ¿entendés cómo me siento? ¿Cómo se siente una persona cuando le gritan? Entonces el niño empieza a explicar cómo se siente él cuando le gritan y entonces termina pidiéndote disculpas. Noticias 12, Darlen Tellez.